¿Tienes miedo a que una mujer te rechace? Quiero explicarte un cambio de mentalidad para que el miedo al rechazo no te impida tomar acción. Si luego quieres profundizar, te invito a que entres en mi clase privada online que todavía te ayudará más a perder el miedo al rechazo. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Este miedo al rechazo te ha frenado en el pasado? ¿Te ha limitado en tu vida sentimental? Porque si es así, tienes que empezar a pensar diferente y tienes que interiorizarlo. En lo primero que quiero que pienses es en lo que estás perdiendo. Ya conoces el refrán que dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Pues el miedo al rechazo te lleva a que te paralices y lo dejes para otro momento. Ves a alguien que te gusta pero no dices nada y lo dejas para mañana. Y este dejarlo para mañana, para otro momento, donde sientas más seguridad puede hacer que esa persona que te gusta empiece a salir con alguien más y tú puede que te quedes en el banquillo esperando a hacer algo más algún día. Dejar de tomar acción hace que pierdas oportunidades, porque las oportunidades no te van a estar esperando, y las oportunidades tienes que cogerlas cuando aparecen, porque si no, no sabes cuándo van a volver a aparecer. Así que puede que ella esté abierta a quedar contigo o puede que esté abierta a tener una relación o a conocer a alguien. Y si ella está abierta y receptiva, también tomará la iniciativa y aceptará esa cita que le propones. Pero si no haces ningún movimiento por tu parte porque no le propones quedar, por ejemplo, si otro alguien le propone salir, pues aceptará su cita y puede que tú te quedes fuera de juego y no sabrás si podrías haber tenido esa oportunidad. Y recuerda que si tú tienes más interés, si tú tienes el interés, eres el que primero tienes que tomar esa iniciativa. No esperar a ver si la otra persona es quien toma la iniciativa, porque entonces ya nada depende de ti. Lo segundo es que dejes de darle vueltas a eso que te da tanto miedo, ese miedo al rechazo, pero que en realidad todavía no ha pasado. Le das vueltas a algo que no ha pasado porque te va a quitar energía mental. Cuando le das vueltas a todas esas posibilidades de rechazo, cuando piensas que te van a juzgar o que ella puede que se sienta ofendida por lo que le vayas a decir o te vaya a pegar, que esto he tenido clientes que tienen ese miedo, o les va a girar la cara. Uff, esto es paralizante, esto te paraliza. Pensar en escenas catastróficas te va a paralizar. Pero ¿qué pasaría si le dieras la vuelta a todo lo bueno que podría pasar? Imagínate que empiezas a tener una conversación agradable, que los dos estáis en un ambiente a gusto, que se os pasa el tiempo volando. Es decir, si tienes en cuenta que no solamente hay escenarios catastróficos donde ella te va a rechazar, sino que hay otros escenarios mucho más amables y provechosos que pueden venir de tomar esa iniciativa. En pocas palabras, te va a empoderar si tú piensas en todo lo bueno que puede haber también. Ahora bien, insisto, si pese a todo esto, todavía no eres capaz de superar este miedo al rechazo, quizá ya no sea algo solamente mental, sino también emocional y profundo. Así que te invito a mi clase online que puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Y el tercer punto es que cambies tu forma de verlo, porque lo importante de tomar acción no tiene que ver con esa chica que te gusta, que es tu amiga o tu compañera de trabajo o alguien que te llama la atención. Es el mensaje que te envías a ti mismo de que eres capaz de hacer lo que quieres hacer, sea cual sea el resultado. Porque sabes que, en realidad, si le propones algo a alguien, sabes que no estás haciendo nada malo. Pero si constantemente te permites no tomar acción, te va a ir pesando cada vez más en tu autoestima y te vas a ir encerrando en esa espiral, en esa zona de confort de la que cada vez te resultará más difícil salir. Te sugiero que cambies tus intenciones y objetivos. Es decir, si tu intención es pedirle salir porque tu objetivo es que te diga que sí y tener una cita, empieza a olvidarte de esto. Si estás buscando el sí, vas a ponerte nervioso. ¿Sabes por qué? Porque el resultado, que te diga que sí, no es algo que depende de ti. Que te diga que sí es cosa de la otra persona. Lo que sí que depende de ti es lo que tú puedes hacer o decir. Así que cambia tu intención a algo que sí que dependa de ti. Por ejemplo, voy a conocerla, voy a pasar un buen rato, voy a saber cuáles son sus gustos y sus intereses, voy a intentar, voy a conversar para saber quién es y para mostrar quién soy yo. Voy a experimentar si me lo paso bien con ella y ella conmigo, porque entonces sí que tendrás motivos para invitarla a salir. Cuando os conocéis un poquito más, habrá mucho menos riesgo de un rechazo. Espero que te haya gustado el vídeo y ya sabes que te dejo la clase privada en la descripción para que puedas profundizar todavía más en superar el miedo al rechazo. Dale deditos arriba, un beso muy fuerte y hasta la próxima.